Hola, buenas a todos, soy Silvia Fernández, soy asturiana de Gijón y he conocido la oportunidad que ha dado esta empresa, animo a todos a que puedan realmente informarse sobre los beneficios y el nivel que puede uno alcanzar, cambiar su vida, lograr muchos objetivos y nada, que invito a toda la persona que tenga iniciativa, nivel de compromiso y ganas de mejorar en la vida, a que lo estudie, porque el oro es una forma de garantizar un futuro, de aumentar un patrimonio y de asegurar un futuro. Entonces, a toda persona que esté interesada, yo le invito a que se ponga en contacto y le explicaré sin ningún problema cualquier duda que se le pueda surgir. Dinero es el oro. Gracias. 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 Gracias.